El Perón está escondido en el callejón Sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver Y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar Abre fuego y le va Los curiosos antes de morir El León Santillán Pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre Y dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente Va hacia el mar Lo dijo el León Ya estoy dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Manuel Santillán Manuel Santillán Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el León Manuel Santillán Lo dijo el León Mi acompañador de Santermo Lo dijo el León Manuel Santillán El León Lo dijo el León Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Del caso no se habló más Sin embargo por el viejo Santillán Un sucio bodegón Dicen que un borracho Murmuló llorando Las palabras que eran del León Y cuáles eran Manuel Panamá El León Manuel Panamá Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá Panamá Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el León Lo dijo el León Panamá 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 Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá Lo dijo el León Panamá Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se hunde en el mar Panamá Panamá Santo y dolor Sufrimiento de un pueblo Se ahoga en el mar Panamá 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 ¡Gracias!